La siguiente canción se la quiero dedicar a una persona muy importante para mí. Una persona que me enseñó a amar, que me enseñó la dicha de cómo se siente estar enamorada, pero también todo el dolor que eso significa. Una persona que me ha dado las alegrías más grandes de mi vida y también las mayores tristezas. Una persona que agradezco haber conocido, pero que me gustaría no haber visto nunca. Una persona a la que le debo todo y no quisiera deberle nada. Para esa persona va esta canción. Usted es tan bonito, bonito de otro mundo. Nunca hubiera imaginado amar a un hombre como usted. Mi corazón se empeña en quererlo a su manera. Usted rompe mis barreras, eso me hace estremecer. Quiero que el tiempo se detenga, que lo demás desaparezca, porque hay algo que me inquieta. Si me encuentro con usted, me desordena su presencia, me mata su gentileza. No puedo tener paciencia, creo que voy a enloquecer. Amor, ¿por qué? Amor, ¿qué me hiciste? ¿Por qué me gustas tanto? Tan solo yo pudiera tenerte aquí a mi lado. No sé si estoy muy loca de tan solo pensarlo. Si tu mano me toca, ya no puedo ocultarlo. No. 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 No.